¿Qué es el referéndum? Este referéndum fue marcado por las autoridades españolas como ilegal, toda vez que el propio Tribunal Constitucional de aquel país dijo que estaba fuera de toda legalidad en virtud de los procedimientos que se llevaron a cabo para poder hacer este referéndum. Sin embargo, con todo, la Generalidad de Cataluña, en voz de su presidente también, Carles Puigdemont, lo llevó a cabo y ya se avizoraba que iba a ser un elemento de confrontación. ¿Qué es lo que tenemos en la lectura de este referéndum? Por un lado, viejas demandas de Cataluña y de otras regiones de España en el sentido de que el diseño constitucional que llevan ahora con España no es del todo correcto, que les permita una mayor vida democrática, mayor participación y, por supuesto, mayor autonomía. Dos, tenemos un Estado español que finalmente en sus últimos gobiernos, como es este, precisamente, en el cual Mariano Rajoy no ha sido capaz de tomar el toro por los cuernos y meterse a solucionar un problema histórico. Y en la cuestión propia del referéndum hay una gran crítica de que Mariano Rajoy pareciera que se hizo a un lado, dejó que las cosas crecieran, dejó que esto se resolviera por la vía jurídica, judicial y policial, en lugar de entrar en un verdadero diálogo político. Ahora, por supuesto, ha llamado a otras fuerzas políticas como el propio PSOE, como propios ciudadanos, para poder lograr acuerdos de consenso. Lo que tenemos es, por un lado, pierde España en lo general, pierde lo que es su diseño constitucional y lo que es su diseño democrático, su imagen ante la Unión Europea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!